No hables del asunto negativo ni actúes como si existiera. Actúa como si en verdad la nueva situación ya estuviera presente. Amen Fox Uno de los más influyentes escritores sobre espiritualidad de inicios del siglo XX dio a conocer la metafísica de una forma más fácil poniéndola en términos simples y haciéndola accesible a todo el mundo como la práctica de la presencia de Dios y lograr liberar de sus problemas a todo aquel que la estudie. Sus sermones llenos de sencillas pero profundas reflexiones nunca duraban más de 20 minutos. En la Llave de Oro, Amen Fox presenta ideas y enseñanzas sobre cómo cambiar la vida a través de la transformación de la mente y la conexión con el poder divino. Fox aboga por la idea de que nuestros pensamientos y creencias pueden influir en nuestras circunstancias y que al cambiar nuestra mentalidad podemos mejorar nuestra vida de manera significativa. Amen Fox fue de hecho una de las influencias más destacadas en la vida y obra de Connie Méndez quien llegó a su vida por medio de un folleto que lo obsequiaron de la Llave de Oro. Su relación maestro-discípulo fue fundamental para el desarrollo de Connie en el campo de la metafísica y la espiritualidad. Fox transmitió sus conocimientos y enseñanzas a Méndez. Marcando una profunda influencia en su trayectoria Fox le hablaba a la gente sobre Dios en términos personales e íntimos animándolos a descubrir y desarrollar su propio poder creativo y a relacionarse con Dios para la solución de sus problemas cotidianos. Dijo Fox, este poder es la verdadera fuente de todas las cosas que existen. Solo necesitas fluir dentro de tu propio ser y transformarse en salud, en verdadera prosperidad, en inspiración o en cualquier otra cosa que puedas necesitar. El poder está allí, está presente en todas partes. No le pertenece a nadie en particular porque le pertenece a todos. Está siempre aguardando a todo momento para que los hombres y mujeres lo convoquen y lo usen no solamente en las crisis sino también en los momentos de dicha. Algunos afirman que desde temprana edad Fox manifestó un cierto poder curativo. Según estas versiones a la edad de 6 años Fox habría curado a su propia madre y en otra ocasión posterior a su hermana enferma. Esta capacidad curativa habría sido entendida por Fox no como un don especial suyo sino como una capacidad que provenía de un poder que toda persona poseía. Nos dice en Men Fox que existe un poder místico que es capaz de transformar tu vida tan profunda, tan radical, tan completamente que cuando el proceso se complete tú apenas serás capaz de reconocerte a ti misma o a ti mismo. ¿Pero dónde está este maravilloso poder para ser contactado? La respuesta es simple. Este poder está dentro de tu propia conciencia. Una vez que hayas contactado el poder dentro de ti y le hayas permitido tomar tus responsabilidades dirigirá y gobernará todos tus asuntos desde el más grande hasta el más pequeño sin errores. Ahora te voy a hablar de este escrito de sanación poderoso que Men Fox nos dejó al que llamó la llave de oro. Se refiere a la idea de que el conocimiento y la comprensión de ciertos principios espirituales y metafísicos son la clave para abrir las puertas hacia una vida plena y satisfactoria enfatizando la importancia de la oración la meditación y la fe en el proceso de transformación personal. A continuación escucharás un compendio de este escrito se nombra a Dios tú le puedes llamar divinidad, ser superior conciencia cósmica como lo sientes en tu corazón. Escucha esto varias veces haz exactamente lo que dice y si eres constante sabrás cómo usar esta herramienta maravillosa ante cualquier dificultad presta mucha atención la oración científica te hará tarde o temprano apto para salir tú mismo o para sacar a otros de cualquier dificultad existente sobre la faz de la tierra es la llave de oro de la armonía y la felicidad para aquellos que no están familiarizados con el poder mayor que existe eso parecerá una afirmación aventurada pero no solo bastará que se haga una honesta prueba para demostrar sin sombra de duda que ello es lo cierto no necesitas creer en lo que se te diga al respecto sencillamente pruébalo por ti mismo Dios es omnipotente y el hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza y tiene dominio sobre todas las cosas esta enseñanza inspirada debe ser tomada literalmente por su valor actual aquí el hombre quiere decir todos y cada uno de los hombres y por tanto la habilidad para disponer de este poder no es la prerrogativa especial del místico o del santo como frecuentemente se supone ni aún del practicante de la verdad mejor entrenado quien quiera que seas donde quieras que estés la llave de oro de la armonía se halla en tu mano ahora mismo la razón de ello es que en la oración científica es Dios el que ora no tú por lo cual tus limitaciones y debilidades particulares no entran para nada en el asunto tú eres únicamente el canal a través del cual tiene lugar la acción divina y tu conducta para recibir los beneficios de este tratamiento realmente no será otra que apartarte a un lado los principiantes obtienen con frecuencias notables resultados a las primeras pruebas porque todo lo que es absolutamente esencial es mantener una mente receptiva y suficiente fe para probar el experimento aparte de eso se puede tener cualquier punto de vista religioso o no tener ninguno en cuanto al actual método de obrar como todas las cosas fundamentales es la sencillez misma todo lo que tienes que hacer es esto dejar de pensar en la dificultad y en su lugar pensar en Dios esta regla es completa y si no haces más que esto la dificultad cualquiera que sea no tardará en desaparecer no hay diferencia en la clase de dificultad que sea puede ser grande o pequeña puede ser concerniente a la salud a las finanzas un pleito judicial o cualquier otra cosa concebible pero sea lo que fuere simplemente deja de pensar en ello y en su lugar piense en Dios eso es todo lo que tienes que hacer no trates no trates de formar una imagen mental de Dios lo cual por supuesto es imposible obra repitiendo todo aquello que sepas acerca de Dios Dios es sabiduría verdad extraordinario amor Dios está presente en todas partes tiene infinito poder todo lo sabe y así sucesivamente no importa lo bien que creas que entiendes estas cosas repítelas sin cesar pero debes dejar de pensar en la dificultad cualquiera que sea la regla es pensar en Dios y si estás pensando en tus dificultades es que no estás pensando en Dios el observar incesantemente los asuntos con sospechas para darnos cuenta de cómo marchan es fatal porque esto equivale a pensar en la dificultad y se debe pensar en Dios y nada más tu adjetivo debe ser borrar la dificultad de tu conciencia cuando menos por unos instantes sustituyéndola por el pensamiento de Dios si quieres aplicar la llave de oro a alguien más o a algunas personas que te incomodan o a una situación difícil piensa voy a aplicar a Pablo o a María la llave de oro o a ese peligro que me amenaza luego procede a desalojar de tu mente todo pensamiento que atañe a Pablo o a María o al peligro reemplazándolo por el pensamiento de Dios si haces esto con alguna persona no influirá sobre su conducta en manera alguna excepto que le impidieras hacerte daño o molestarte y con eso solo le harás un bien de allí en adelante seguro que será una persona algo mejor más iluminada y espiritual nada más porque le has aplicado la llave de oro un pleito judicial que esté pendiente o cualquier otra dificultad probablemente se desvanecerán sin hacerse más graves impartiéndose justicia a todos los implicados en él si puedes hacer esto con prontitud repite con intervalos la operación varias veces al día sin embargo asegúrate de que cada vez que lo haces retiras todo el pensamiento del asunto hasta la próxima ocasión esto es muy importante hemos dicho que la llave de oro es sencilla y si lo es pero por supuesto no siempre es fácil de aplicar si estás muy asustado o preocupado puede ser difícil al principio distraer tus pensamientos de las cosas materiales pero repitiendo constantemente alguna expresión de verdad absoluta que consideres importante tal como solo existe el poder de Dios o yo soy un hijo o una hija de Dios envuelta o envuelto en la paz perfecta de Dios o Dios es amor o Dios me guía o quizás la más sencilla de todas Dios está conmigo no importa lo mecánico e inútil que al principio te parezca este tratamiento pronto te darás cuenta de que él empieza a tener efecto y de que tu mente se aclara no luches con violencia sino con quietud e insistencia cada vez que encuentres divagando tu atención diríjela de nuevo a Dios no pretendas delinear por adelantado la solución que probablemente deba tener tu problema eso solo vendría a retardar la demostración deja la cuestión de medios y resultado final estrictamente a Dios lo que tú quieres es liberarte de la dificultad con eso basta haz tu parte que Dios no fallará en hacer la suya todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo para resolver problemas y vencer toda clase de dificultades muchas personas en todas partes del mundo se han valido de la llave de oro la cual en forma de la presente versión viene a desempeñar un nuevo servicio de utilidad que sea la llave de oro el medio de que tú puedas abrir la puerta de la salud de la libertad y el conocimiento de Dios un nuevo servicio